Para ti con mucho cariño, Robrio Tarrucisco Rojas Narcos, tu eres tu gastión. El Elegante es el Andacho, cuando baila su bailía. El Elegante es el Andacho, cuando baila su bailía. Con su montar bien puesto, y sus botas colombiales. Con sus esteras de arriero, y sus espuelas de plata. Cuando canto mi bailía, siento fuego en mi sangre. Cuando bailo mi bailía, tengo ganas de matarlo. Así será mi costumbre, herencia de mis ancestros. Así será mi costumbre, herencia de mis ancestros. Recuerdo inolvidable lejaste a su ingeniero, Luis Félix Linares, y para mis grandes amigos, Abraham Bustinza, Andredo Bustinza, tranquilo nomás, Valerio Tiahualpa. Hasta Bambi no ha salido, ofensivo al canero. Hasta Bambi no ha salido, o ven si vos al canero. Manzanata, también de igual, urahuachu manzanata, manzanata, también de igual, hay marroco manzanata. Esta verde tan verde, es tu linda belleza Esta verde tan verde, es tu linda belleza Esta dulce tan dulce, como nuestra guairía Esta dulce tan dulce, como nuestra guairía Música Música Música